El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, indicó que Jalapa se encuentra libre de la delincuencia organizada, por lo que se mantiene el esfuerzo de continuar por este camino para garantizar la seguridad del municipio. En su discurso, previo a la entrega de 11 unidades nuevas que llevarán a cabo actividades de prevención de delito en Jalapa, indicó que fue una inversión de 6 millones de pesos de recursos provenientes del Fortamun, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios. No solamente estamos abatiendo, y ayer se mencionaba los índices delictivos, lo que estamos y necesitamos ahora son más patrullas que ya tenemos hoy 11, requerimos más y próximamente tendremos 350 nuevos policías que están graduando de la academia. Lo que necesitamos es seguir abatiendo el crimen local, regional y por supuesto de las colonias con policías en tu colonia y esto lo vamos a empezar a sumar muy pronto. Por su parte, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, agradeció el apoyo brindado por lo que ahora la ciudad capital es más segura. Motivan una respuesta inmediata de los gobiernos federal, estatal y municipal. Una respuesta clara, una respuesta contundente y transversal, desde el fortalecimiento del tejido social, pasando por la prevención, la promoción de una nueva cultura de denuncia y desde luego el reforzamiento de las fuerzas policíacas cuya preparación y equipamiento son determinantes en el éxito de la misión conferida. Este jueves la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregó al municipio de Jalapa 11 patrullas nuevas equipadas con GPS en donde se invirtieron más de 6 millones de pesos de recursos provenientes del Fortamun. Carlos Andrade, Más Noticias.